Más de 3.500 jóvenes de la zona oriental del país llegaron hasta la Universidad Nacional de El Salvador el pasado 10 de octubre. Pocos de ellos fueron admitidos en la primera prueba, pero ahora han publicado las notas de los que lograron obtener el puntaje necesario en la segunda etapa, y ya cuentan con la oportunidad de estudio. Hicimos el primer examen de conocimientos generales el día 10 de octubre del presente año, y fue un examen con bastante complejidad, en la que los resultados no necesariamente fueron del todo satisfactorios. Nos pasó muy poco porcentaje de jóvenes, y la Universidad de El Salvador siempre hace una segunda fase, y esa segunda fase implicaba a todos aquellos jóvenes que sacaron entre 30 y 49 puntos. Ese examen se llama examen de conocimientos específicos, que ya va más orientado a las áreas de conocimiento de las carreras que los jóvenes aspiran a ingresar a la Universidad de El Salvador. Pues este día se están publicando, se han publicado ya, perdón, las notas de ese segundo examen, de esa segunda etapa. Según el vicedecano de la Facultad Multidisciplinaria Oriental, en la segunda prueba el número de jóvenes aprobados casi alcanza los 2.000, y esperan con un curso de refuerzo que se está brindando, aumente la posibilidad de los nuevos profesionales. Quiero darle una buena noticia a la zona oriental, que la publicación de las notas este día nos dan ya datos importantes en Oriente, y decirles que tenemos ya a estas alturas cerca de 1.800 jóvenes seleccionados en nuestra facultad, y esa es una buena noticia. Seguramente dentro de esos 1.800 jóvenes tenemos un porcentaje significativo ya del departamento de Morazán, que ya fueron seleccionados este día. De tal manera que estamos muy contentos, esperamos superar la cifra de los 2.000 jóvenes para el 2022 en nuestra facultad. Las cifras de aspirantes para estudiar una carrera universitaria en la UES el próximo año doblega los números de años anteriores, y según las autoridades, el curso que están brindando en cada departamento del oriente del país será un gran apoyo para los jóvenes. Este esfuerzo, este curso de refuerzo nos va a incrementar obviamente la cifra, y esperamos que a partir ya del mes de enero, a mediados del mes de enero, ya tener por lo menos unos 2.500 jóvenes seleccionados para que puedan estudiar una carrera en nuestra facultad multidisciplinaria oriental en la Universidad de El Salvador. Darles esa noticia, estamos muy contentos, estamos haciendo patria realmente con la incorporación de los jóvenes que están deseosos de estudiar una carrera universitaria. Son centenares los jóvenes del departamento de Morazán que sueñan con convertirse en profesionales en diferentes áreas, y en la Universidad Nacional de El Salvador ponen su esperanza, puesto que es gratuita, y muchos luego de cumplir el proceso necesario tendrán la oportunidad. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.